Orozco Orozco recibe esta comisión por parte del Colegio Nacional, que es una institución que persiste hoy en día, que agrupa a académicos, intelectuales, artistas, científicos. En el Colegio Nacional todavía se pueden oír las conferencias, se pueden ver las conferencias que los distinguidos miembros de este colegio hasta la fecha tienen. Orozco lo nombran miembro final de 1943. Y entonces en lugar de dar clases o dar conferencias, le piden una exposición, una serie de exposiciones que él tiene que hacer anualmente. Le dicen solamente el tema, Orozco se pone a investigar y da con la crónica de Bernal Díaz del Castillo, que fueron los conquistadores que vino de España también para realizar la conquista en México, lee la crónica completa, esta es una crónica del siglo XVI, y Orozco al final su conclusión, que también ya lo había llevado a cabo el tema de la conquista en los murales de la Escuela Nacional de la Preparatoria, en San Ildefonso. También lo había hecho previamente en 1900, principios de los años 30 en sus murales Dartmouth College en Estados Unidos. Entonces, bueno, es un tema que aparece de manera reiterativa en la producción de Orozco. Para cuando Orozco hace esta exposición en 1947, Orozco también ya era un pintor reconocido por el Estado mexicano. Ese mismo año, un poco antes de la exposición del Colegio Nacional de Nicabalos Teúles, Orozco había tenido su primera exposición retrospectiva en el Palacio de Bellas Artes. Entonces, bueno, esto ya nos habla de la importancia que tiene, así llega Orozco a esta exposición, que la exposición fue compuesta originalmente de 60 piezas, y Orozco lo que hace aquí también, y mucho lo había puesto en su autobiografía, es como desmitificar la visión de la conquista. Lo que Orozco también opinaba es que siempre todo estaba con mucho más cargado a una visión más proindigenista que española, pero él también dice, yo no voy a tomar partido por nadie, voy a tratar de ser nuestro objetivo, y voy a presentar el enfrentamiento descarnado, cruel, de ambos bandos. Entonces, finalmente eso es lo que hace Orozco cuando hace la exposición en el 47, bueno, Orozco, repito, ya era un pintor reconocido, y bueno, la exposición causa admiración no nada más por el tema o por la cuestión desmitificadora que está haciendo el pintor, sino también por la técnica y del propio tema también, que a ver a cuánto vamos a ver obras como muy violentas en toda esta serie. Orozco empieza a pintar en piroxilina, ya lo había hecho en el 44, pero aquí lo hace de manera mucho más sistemática, mucho más pensada, entonces eso también le da como un extra, un valor agregado a las obras, porque entonces vamos a ver obras que a pesar del tema, como la que estamos viendo justo acá atrás, del tema violento o como descarnado que puede representar, también Orozco aquí se decantó por las texturas, por las grandes pinceladas, los contrastes de color, y también, por ejemplo, la anatomía, que es una de las que sobre todo se ve en los nebocos. Cuando los españoles llegan y los indígenas están buscándole como un nombre a los conquistadores españoles, les empiezan a decir teules, teúl. Entonces los españoles oyen teules, entonces dicen, bueno, esto quiere decir como son divinidades o dioses malos o demonios. Entonces cuando los llegan y se hacen este enfrentamiento, pues empieza a quedar en la crónica de Bernal Díaz del Castillo el término teules. La base también de la exposición es la propia colección del Museo de Arte Cardiología. Eso nos dio la pauta también para hacer la exposición en este lugar, y a partir de eso, con la investigación que yo había realizado en años anteriores, podemos ver que muchos acervos de limba tienen obra que está dedicada a los teules. Solamente habría que checar cuáles eran las que habían estado en la exposición. No es tan fácil también como ver, bueno, un tema de la conquista, pero habría que documentar muy bien como todo el proceso. Una buena parte ayudó es que Carrillo Hill, como coleccionista, uno de los más importantes de Orozco, hizo una primera catalogación de su colección, ayudado del historiador y crítico de arte Cristina Fernández. La exposición la debemos de pensar como un solo conjunto. Entonces vamos a pensar que los teules es una crónica visual de la crónica escrita de Bernal Díaz del Castillo. Entonces lo que vamos a ver aquí en esta exposición es como una narrativa, precisamente cuando los españoles llegan, llegan a la gran Tenochtitlán, entonces ven como la manera de realizar esta conquista. Entonces Orozco en una primera parte, si vemos como las primeras obras que conforman la exposición, va a ser este enfrentamiento. Después van a ser los salvos de la batalla, que es lo que implicaba el choque de estas dos culturas, pero más que el choque de dos culturas, de dos cosmovisiones totalmente distintas, de dos formas distintas de ver el mundo, que eso es lo que también distingue a esta exposición. Hay un énfasis en la exposición particularmente en las prácticas culturales del pueblo indígena. En este caso también vamos a ver los sacrificios humanos o ciertos rituales que hacía la población indígena en aquel momento. Entonces bueno, eso también es una de las cosas que también en la crónica se destaca y que Orozco lo va a mostrar en varias pinturas. O en otra parte también de lo que se horrorizaban, sobre todo los españoles que ellos decían, de la práctica caníbal que tenían los mexicas, donde en realidad están haciendo al ritual prehispánico, también del lito sacrificial, que eso significaba sacar el corazón para ofrendárselo a los dioses. Por supuesto ellos veían el acto y decían que era bárbaro, era incivilizado, pero realmente esto sí corresponde mucho más y mucho más a la visión que los indígenas sea una práctica cultural que ellos realizaban. Entonces bueno, también es una manera de ver cómo entender dos formas de ver el mundo y la vida. Entonces eso es lo que también vamos a ver en la exposición. Yo creo que lo interesante de Orozco es que ya también en este punto de su trayectoria como artista, ya como un artista muy conocido, muy famoso en aquel entonces, en 1947, es una etapa de plena madurez. Orozco ya no necesita demostrar nada, es un pintor consolidado, es un pintor que ha pintado murales en México, en Estados Unidos, ha hecho pintura de caballete, además de todos los dibujos, Orozco era muy buen dibujante y encima de todo eso, Orozco era muy culto, leía mucho y se preparaba también, estudiaba. Entonces en este punto de la trayectoria de Orozco, que es un pintor ya maduro y consolidado, siento que aquí lo que estamos viendo también es una síntesis de todas esas formas pictóricas, tanto en tema como en técnica, que ya había hecho durante toda su trayectoria. Todas estas lecturas visuales que hace Orozco, de sus contemporáneos, o de su propia plasticidad, Orozco también siempre se declaró más independiente que Tamayo, Rivera y Siqueiros, entonces para hacer como también, experimentar él mismo con sus propias técnicas. Entonces Orozco, además de los temas que le interesaban, y llevarlos a cabo en estas exposiciones, o en otras, Orozco se está expresando como un experimentador también, como un estudioso de la forma y de las texturas, siempre como dispuesto a aprender y experimentar, pero estamos llegando a un punto de su vida en que él es un pintor consolidado, y creo que en la serie completa se ve de manera cabalesa. ¡Gracias!